pues yo aquí esperando a saludar a todos no bienvenidos todos no vengan vengan si gustan ya pueden pasar ok si quiere pasar quieren pasar ya se quiere pasar si pasen también creo que o fabuloso bienvenidos no si quieren ver lo que tenemos ahorita voy por lo demás la demás gente en la en la iglesia ok sí es que estábamos limpiando y ya los pase adentro si quiere ya puede pasar ok por favor bienvenidos todos estoy re feliz que están todos aquí gustan pasar conmigo allá ya pueden pasar no y allá nos podemos tomar nosotros fotos bendiciones ok fabuloso pasen ustedes confesiones más tarde porque ahorita ando yo de 4 a 7 hoy porque ahorita ando en medio de las citas aunque se quería descuernar usted de veras no pues si regresa más tarde la descuerno mañana también mañana puede no hay problema ahorita nos ponemos de acuerdo ok vengan ustedes sí la señora quería que yo la descuernar no ocupa una descuernada fabuloso y qué tal vienen de los ángeles de phoenix de méxico de mazatrán o de sinaloa de culiacán no de culiacán no de mazatlán de mazatrán de mazatlán de mazatrán de gada culiacán ah ok toda mi familia tiene vista qué suerte hay fabuloso pues pasen pasen allá adentro para que se surtan también de algo vienen todos de donde de los ángeles o de phoenix fabuloso fabuloso está caliente en phoenix también no aquí estoy esperando a todos que vengan ok no todos 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 sí ahorita estoy en el like ok sí pero ya que termine yo con el like hablamos nosotros ok sí fabuloso que todos hayan venido estoy no bien bien feliz de que todos se han dado el tiempo de venir muchas muchas gracias muchas gracias por darse el tiempo sí aquí estamos esperando a todos aunque hay fabuloso alguien quiere una foto o una bendición no fabuloso 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 voy a pedirle a tú eres buena con el teléfono me quieres ayudar sí ok 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 una bendición una foto ok fabuloso ok fabuloso no 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 primero yo póndose ahí no no dime cómo venga 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 sí venga 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 aca vi h ¿Y si se me cae? Sí, yo no te lo quiero tomar con él, pero tomamos. Sí, sí, yo a Ana. Sí, yo a Ana. Espérame, tú grabándola. Está grabando, ya que hay el teléfono. Una, dos, tres. Ahí está. Gracias. Sí, todos que vengan. También la bendición que vengan con la bendición. Lo que gustan ustedes. Hoy les doy huevos a gusto. Niños. Adiós. 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 No, nada más es una bendición. ¿Tú tienes una bendición? Marino también. Grave, digamos, viva hasta la mecaína. Sí, es una ponte. Mirad, se hablará la cabeza. Oye, la que la hace. ¿Quieres una selfie? Sí. ¿Estás oye? Sí. ¿Por qué tiene? Sí. Me comenta. ¿No importa? Están bloqueando mi teléfono, por favor, ¿ok? Muy importante. Sí. Es que yo tengo que cuidar todos los que están bien. ¿Están bien? Uno, dos, uno. No. Que ustedes sigan. No. No, si todo está ya bendecido y exorcizado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, y le voy a bajar. Una, dos, tres. Ahí está. Muchas gracias. ¿Ven a salir? Por favor. ¡Vengan bonito andar de todos! ¡Qué bien que llegaron! ¡Oh, sí! ¡Qué bonito! ¡Tatuaje! ¡Wow! ¡Qué bonitos! ¡Santulitas! ¡Es mi santo favorito! Me ayuda mucho. ¡Oh, sí! ¡Qué bonito! ¡Tatuaje! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Santulitas! ¡Es mi santo favorito! Yo tengo tibet. Nosotros somos tibet. ¡Oh! Y este... ¡Oh! ¡Oh! Y eso que lo tenemos para comprar. ¡Oh! Por eso me lo quise poner hasta acá ahora. ¿Sería bien que es un santo favorito? ¡Oh, también! Yo tengo salgutas muy, muy bonitos. Este es mi favorito. ¿Para qué sea para usted? Este santo favorito. Este santo favorito está muy precioso. Muy bonito, Santulitas. Les va a ayudar mucho. Para que no les falte trabajo, dinero. Péguenle un 100 debajo. ¡Funciona! Muy bueno, Santulitas. En esta iglesia no me falta nada. ¿Por qué? ¿Por la generosidad de la gente? No, la gente es de un dólar. Por Sancudas. Por Sancudas. Él no me desampara. En ninguna iglesia donde yo he estado ha faltado. Porque Sancudas siempre me ha ayudado. Siempre le pongo, cuando llego a una iglesia, un 100 debajo. Y con mucha fe y Sancuditas no me deja. Ustedes también en sus casas. ¿Un 100? Péguenle un 100. ¿No? Con confianza. Pero no le peguen un dólar y luego pidan un préstamo. ¿Ok? No, eso es algo muy poderoso porque si lo haces con mucha fe funciona. Siempre y cuando hacemos todo con mucha fe. ¡Gracias! 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 ¡Fabuloso! ¡Pues bienvenidos todos! ¡Dame mi teléfono para atrás si quieres! ¡Gracias! 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 Por la generosidad de la gente, no. Porque la gente es de un dólar. ¡Mentores! ¡Cores! ¡Mentores! 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 Pero por mis Sancuditas, que yo le pego un 100 debajo de mis Sancuditas y funciona siempre. Porque Sancuditas es muy milagroso. El santo muy milagroso. Miren, tenemos a Sancuditas aquí también. ¿55? ¡¿55? ¡¿55? ¡¿55? ¡¿55? ¡Fabuloso! ¡Vengan, vengan todos! ¡Aquí los espero! ¡Miren! ¡También tengo estos que se pueden colgar de San Juditas! ¡Muy bonitos! ¡todos lo tengo! ¡¿ok?! ¡Vengan todos! ¡Aquí los estamos esperando en la iglesia de la Divina Miserica! Misericordia en Las Vegas. Dios los bendiga.